Es el mensaje universal Tengo problemas con el alcohol No soy mal padre, me sobra amor Lo que me enseñó mi abuela lo comparto con ambos Negro como un hippie siempre ando flotando Pincho cae el anaje macheteando con papel Aquí nada es gratis, mucho menos lo es crecer Más money, más problemas Pero el sol está allá arriba y ningún día se esconde Ahora tú saca las conclusiones que quieras A mí no me pidas que sumes, solo hice la escuela A veces hago como un oso encerrado en mi cueva Pero hay días en que la inspiración en el callejeo se cela Soy fiel a mis retratos, el mismo baño Ojera gigante, temporada escabio Promispo siempre, silente entre varios Silente entre varios, ojera gigante Con luchita en el barrio, con luchita en el barrio Tenemos que morir, cambiar la piel, la risa grabada en la retina Espero volver y no sentirme inadaptado en esta bola de lana Si Dios existe está con depresión postrado en cama Más que conozco la vertiente, la fecha ceniza Mantenerse de pie aunque el alma esté hecha triza El dolor es como el karma llega sin avisar Nos quedamos sabiendo cómo iba a acabar Estoy viviendo la pesadilla del pi Verás libertad de divertirse cuando se escribe Los segundos corren detrás de mí Yo pensando cuál es el sentido de estar aquí Las redes sociales son un juguete Lo que ve acá es falso Como un tequero con copete Disfrutar antes que el cuero se pare Con el Yoland deambulando en todos los bares Mensaje universal, esta es la casa Disfrutar hermano, perro sin raza Disfrutar de su amenaza Como un tequero con copete Como un tequero con copete Como una amenaza ¿Qué dice? Esto es barrio Pregúntense por qué Por el dolor de muela Los malditos borrachos Sus madres no nos quieren al lado de su hijo El Luis Califa Yo la enganché Río del I Bienvenido a mi necrópolis Por aquí nada es fácil, no aparece el arco iris Solo ven seres que quieren interferir con los planes Pero los míos son canes de calle, destruyen tu bar Hace que ustedes se parezca un títer, eres mejor en trenes Tu flow se desvanece mientras este se amanece Miro tu cara, sé que estás mintiendo Yo voy soltando la frase, lo hace bajo la manga Ahora colega acepte lo que te imponga No le compro a tu piño porque la me boronga Mejor es que te esconde, si no, la samba No vendáis tu pescada, porque aquí nadie la compra Aprende el sol quema, ya uno se va La ansiedad no acaba, está corriente de ideas No sé a dónde me lleva, pasearé mis cerebro Será que el valor de la vida no es una moneda Por cada quince letras, un puñal en mi estómago En mi cocina, una consecuencia al flow Mi vida es un elipsí, no me acuerdo de nada Solo le prendo la pera a la santa marihuana Mi voz se naga, está como tu hermana Y la piel es una catana a tu cabeza, el objetivo Pekín, soy lucho, tu castigo Amigo, tu cruz, es un fracaso colectivo No aplí tanta hueá, dedícate a escribir, bastardo Soy el caos de la prosa, el que improvisa dando caldo No, te he interesado, pero tengo el don Pa' rapear mejor que un liga y aunque no venga del proms Música Gracias por ver el video.